Hay muchos zorros en el área que no saben cómo tratarla Dijo que estaba abandonada Hay muchos zorros en el área que no saben cómo tratarla Dijo que estaba abandonada, pues venimos a rescatarla La baby me llamó, me dijo que está puesta pa'l perreo Que ya está cansada, que no le hablen de amor Traímos reggaetón pa' formar el descontrolito y nos vamos a fuego Hoy lo que hay es puro sateo No distingo nada, estamos en la oscuridad Venimos a casarte, que se va de control Tremenda bellaquera, hoy necesito una enfermera Que esté soltera, que le meta hasta abajo como no lo hace cualquiera Coopera, te llevo a conocer gotera, te voy a dar bien Dudo como Fabry en su tiradera Hey mami, me encanta tu body Estoy loco por pegarte a la pared en el party Yo soy directo, no me gustan los atajos Escucha lo que aquí te trajo, mucho bajo Tra, tra, tra y pa' que sienta el bajo retupando en el baúl de tu carro Tra, 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 vamos a darle hasta abajo Hoy ando con el talento de barro Me llamó, me dijo que está puesta pa'l perreo Oh, que ya está cansada, que no le hablen de amor Traímos reggaeton pa' formar el descontrolito y nos vamos a fuego Hoy lo que hay es puro sateo Oh, no distingo nada, estamos en la oscuridad Venimos a casarte, esto se va de control Me toca a mí en el chanteo El androide el que ganó el torneo Las mujeres nos piden perreo Que se que te azota como toro en jaripeo Muchos hablan feo, muchos nos critican Nosotros le sacamos el dedo Seguimos bailando, seguimos odiando Seguimos hasta el amanecer Sigan criticando a nosotros, cantando Nos juzgan sin conocer Esto es un perreo sólido Pa' tu bocina Ando con King Flip horneando en la panadería Cuando llego a los conciertos Tiembla el suelo Mi música pone a bailar Hasta los abuelos Hasta un calvo se le palan los pelos Y a los que me critican es de acero Yo los ignoro, los congelo Este perreo es sólido como el cemento Te azota en el pecho dejándote sin aliento Estamos contentos o no estamos contentos Este es mi gente, mi momento Dale para abajo, más abajo, más abajo Dale para arriba, dale para arriba El androide De King Flip El androide baby Melodías de otro planeta Estamos en la panadería Tí, 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 tírense muchachos Tí, 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 tírense muchachos La compañía más duro Jajajaja The Bakery Inc Aguante impresión El androide baby El androide baby El androide baby El androide baby Gracias.